...que está pasando a esta hora. Hasta anoche las personas trabajaban muy duro para poder cortar en partes este tronco y así habilitar el tráfico vehicular. ¿Cómo amanece la autopista? Con usted, Cristian. Exactamente, pues el hecho se ocurrió más o menos a partir de las siete y media de la noche, más o menos aproximadamente, donde cayó este árbol enorme de 50 metros. Justamente trabajaron arduamente para cortar el árbol aproximadamente en cinco partes exactamente y que en la noche se vio perjudicada la carretera ambas vías de bajada y de subida por la dimensión del árbol que está habiendo a continuación, que se prevé que posiblemente hayan sido dos las causas del deceso de este árbol. Uno, tal vez los trabajos que se realizan en el lugar, que han debilitado las raíces del mismo y el otro, el intenso viento que ha generado esta situación. El problema es que estamos en lugar prácticamente de riesgo. Se puede ver que la raíz se ha debilitado y hay otros árboles que se encuentran alrededor que también posiblemente puedan caer también, porque sabemos que estamos sufriendo cambios climáticos que generan vientos intensos durante el día. Entonces, ahora podemos ver que la vía está prácticamente despejada. Sabemos que hay muchos autos, los que transitan alrededor de 50 mil durante el día y la noche. Entonces, por ese mismo motivo hay que tener algo de precaución. Pero más bien que la empresa, justamente constructora que trabaja en ese lugar, ha obrado rápido y ha logrado levantar por pedazos este árbol inmenso que estaba perjudicando esta vía importante acá en este lugar. Fueron realmente intensos los vientos que provocaron desastres esta noche en La Paz. El primer lugar que registrábamos era la Plaza Villarroel, el segundo, la autopista La Paz del Alto, donde hubo la gran cantidad de heridos que le mencionaba Christian Seiler y también Álvaro Arias, que ahora están hospitalizados y siendo atendidos. Un minibus rojo pasaba por el lugar cuando este árbol cayó directamente en la parte delantera, afectando a varias personas. Más adelante estaremos ampliando aún más esta información.